El jefe del Ejecutivo Estatal del Estado de Oaxaca, Gavino Cuenmonteagudo, inició la entrega de 17.834 becas ProNaves Bienestar correspondiente al ciclo escolar 2013-2014 en beneficio de igual número de jóvenes estudiantes de escasos recursos, con cual la entidad se mantiene en el cuarto lugar nacional al otorgar el mayor número de becas de nivel superior. Con ello, los estudiantes de universidades públicas con economía precaria podrán consolidar su formación profesional, contando el respaldo del gobierno de Oaxaca no solo por un año, sino a lo largo del tiempo que dure su carrera. Las becas entregadas serán en beneficio de estudiantes procedentes de 61 instituciones públicas de educación superior, ubicadas en las ocho regiones del Estado, con una inversión del orden de 183.6 millones de pesos de origen estatal y federal. En el Auditorio Gelaguetza, más de 8.000 jóvenes originarios de los valles centrales atestiguaron la entrega de estos beneficios, que desde hace tres años han apoyado a más de 64.000 estudiantes de educación superior en las ocho regiones del Estado, con una inversión del orden de los 647 millones de pesos de origen federal y estatal, señaló el gobernador Gavino Cuenmonteagudo. El mandatario reiteró el respaldo y la solidaridad de su administración con las mujeres y los hombres de diversos orígenes y necesidades, que a pesar de su condición humilde, comparten el deseo común de salir adelante a través de la educación. Acompañado de la directora del Programa Nacional de Becas para Educación Superior Pronaves, Janat de la Madrid Telles, y el director del Instituto de la Juventud Oaxaca, Francisco Melo Velásquez, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal, aseguró que su gobierno seguirá propiciando y estimulando el desarrollo académico de los jóvenes oaxaqueños, a través de diversas estrategias públicas, como son los programas Pronaves Bienestar y Becas Bienestar, informó para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.